Hola a todos, hoy voy a hablar sobre cómo podemos alquilar un apartamento en Italia pero para empezar voy a hablar de los tamaños y los precios para que así sea mucho más sencillo saber cuál es el que tienen que elegir Bueno, la estanza es un dormitorio que ustedes alquilan dentro de una casa pero en el cual deben ustedes compartir espacios como el baño, la cocina, el comedor con otras personas, es una solución bastante económica sobre todo si ustedes están viajando solos o si vienen por motivos de estudio pues es una alternativa muy buena, sobre todo en las ciudades pequeñas los precios pueden variar entre los 180 a los 350 euros pero si se van a transferir a una ciudad al norte o mucho más grande como Milán por ejemplo, podrían llegar a costar hasta 600 euros Bueno, luego continuamos con los monolocales que son otro tipo de vivienda que incluye un baño y un cuarto que está adaptado con el comedor, la cocina y el dormitorio todo en el mismo lugar estos generalmente están disponibles más en los centros de las ciudades o en ciudades universitarias el precio también va a depender de la ubicación y la condición en la que se encuentre el lugar pero podríamos estar hablando de unos 250 euros hasta 900 al mes si por ejemplo están viviendo en Roma bueno, en el caso que ustedes estén buscando un poco más de comodidad existen los bilocales estos están divididos en dos cuartos uno que sería la cocina y el comedor y el otro que sería el dormitorio los baños siempre van a formar parte del apartamento pero nunca los van a considerar como un cuarto o como un ambiente al igual que los monolocales estos apartamentos van a variar su precio dependiendo al lugar donde ustedes decidan emigrar al norte de Italia pueden llegar a subir hasta los 2000 euros bueno, y por último voy a hablar de los trilocales que en el caso de que ustedes hayan decidido transferirse a Italia con toda su familia pues este es un tipo de vivienda que permite tener tres espacios ya sea distribuidos entre dos dormitorios y un cuarto para cocina y comedor pero estos como los bilocales y los monolocales siempre va a depender mucho de la locación y el estado en el que se encuentre el apartamento la mayoría de estos lugares no vienen amueblados y pues esto ya es una desventaja sobre todo si no estamos 100% seguros que va a ser la ciudad donde queremos establecernos además también estos se encuentran normalmente en la periferia de las ciudades y pues eso ya nos hace un poco más difícil la movilidad sobre todo si nosotros necesitamos estar haciendo trámites que quedan en el centro de la ciudad ¿Dónde buscar los apartamentos? pues eso no es un problema las inmobiliarias sobran aquí en Italia se pueden encontrar en cada esquina eso no es un problema también pueden acudir a sitios web bastante seguros como inmobiliaria.it o idealista.it yo voy a dejarles los enlaces para que puedan hacer una búsqueda incluso antes de que ustedes hagan su viaje pero también en el caso de que ustedes quieran hacerlo con más calma ya cuando se encuentren en Italia les recomiendo dar un paseo por la zona que más les llame la atención y buscar en las fachadas de las casas los rótulos que digan AFITASI ahí ustedes pueden anotar el teléfono y poder hacer una cita para poder ir a conocer el apartamento uno de los compromisos que uno adquiere al alquilar una casa es que el propietario muchas veces exige que los servicios como el agua, la luz, el gas y la extracción de basura pasen al nombre de la persona que va a alquilar este papeleo también tiene un costo y puede variar entre los 40 a los 100 euros dependiendo la municipalidad o el comune aquí en Italia y el proveedor de los servicios al pago del alquiler siempre tienen que incluirle un costo extra en mantenimiento del edificio hay algunos temas muy específicos de los contratos que yo pues por no dominar el tema legal no podría hablarles mucho sobre esto pero busqué un poco de información y le dejo los enlaces en la descripción para que ustedes puedan informarse mejor antes de firmarlo les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí no se pierdan el vocabulario que deben conocer para poder alquilar un apartamento en Italia lo dejo al finalizar este video y sin importar cuál haya sido el motivo que los trajo hasta aquí espero que esta información que vieron les haya gustado pero sobre todo haya sido útil para ustedes